Con este vídeo voy a empezar una nueva saga de vídeos en los cuales voy a comentar que Digimon son los más fuertes del juego y por qué. En este caso voy a hablar de Susanomon, porque Susanomon es uno de los Digimon más potentes del juego y por qué deberíamos usarlo tanto en eventos como sobre todo en el Coliseo. En primer lugar vamos a ver sus fortalezas y debilidades. Respecto al elemento es de tipo luz, pero como viene de Samudramon tiene la peculiaridad que será débil al agua y a la oscuridad. Para el Coliseo se recomienda añadirle la resistencia a la oscuridad, ya que es más peligrosa. Respecto a las condiciones anómalas será fuerte el bloqueo de skin, lo cual es muy bueno, pero será débil al veneno, a la parálisis y al aturdimiento. Lo cual hay bastantes skills que tienen un efecto secundario o la parálisis o el aturdimiento y por tanto sería más propenso a ser afectado. Aunque es verdad que los skills que tienen un efecto secundario normalmente no tienen nada de efectividad como si lo tenemos en un skill heredable que únicamente nos da, por ejemplo, parálisis. Sería más efectivo ese skill heredable. Pero bueno, será más propenso a que le afecte. Por lo que respecta a sus stats, para ver los stats base en más 4 podéis ver mi vídeo de stats de Susanomon. En este caso os muestro mi Susanomon que va equipado con chips y medallas, etc. Así que los stats varían un poco. De todas maneras, tiene buena defensa y ataque y un HP y velocidad por encima de la media, lo cual se puede sacar bastante provecho. La defensa mágica es un poco baja, pero nada que no se puede arreglar con medallas y chips. Lo que yo más destacaría de este Digimon es su skill. Es de tipo luz, único objetivo, 500 de daño con 96% de precisión. Es uno de los skills de luz más potente, pero no solamente por el daño que causa, sino por el efecto secundario que tiene. Y es que baja la precisión de los enemigos con bastante probabilidad. Lo cual es muy beneficioso. Tanto es un Digimon que tiene skill de único disparo como de varios disparos. Si a un Digimon le afecta esa disminución de la precisión, y por ejemplo es de un único disparo, podría o bien acertarlo o bien fallarlo. Si lo falla, lo ha desaprovechado completamente. En caso de ser un Digimon de varios disparos, podría, si ha sido afectado por esa disminución, o bien acertarlos todos, lo cual es complicado. O fallarlo todo, que ya sería mala suerte, o quedarse a medias. Al ser de varios disparos, con que falle la mitad, ya se queda bastante cojo. Así que lo hemos perjudicado bastante. No significa que con eso vayamos a ganar, pero muchas veces también desmotiva al ver que tu skill ha fallado completamente, o que ha fallado la mitad de los disparos, entonces mucha gente se retira. Además, no solamente pueden fallar los skills de ataque, también podrían fallar, por ejemplo, el cura vidas. Lo cual también sería bastante molesto para el oponente. Ahora vamos a ver unos de estos casos en el Coliseo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para terminar, me gustaría saludar a un suscriptor muy especial, se llama Starlord. Señor de la estrella, por fin ha llegado tu saludo, tanto que lo esperabas. En todos los vídeos comentaba, saludame, tía Bafita, así que tío Starlord, aquí tienes tu saludo. Muy especial y muy cariñoso, porque noto tu cariño en todos estos comentarios. Lo más interesante y gracioso es que muchos de sus comentarios ponen el icono de la carta del Joker, supongo que haciendo alusión al icono de mi canal. Y eso es todo por hoy, respecto a vídeos y saludos, mañana más amigos.